Pero te lo vas con Fernandini, tenemos puros caras que viene a pasar a los padres. Me olvide, ¿no? Lleva a correr bien, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Regalejo con Reyes. ¿Cuál lleva Reyes? ¿Cuál lleva? ¿Cuál lleva? Regalejo con Reyes. A ese Budico hay pirueta. Pidica y pirueta. Budica por dentro. Budica por dentro, pirueta por fuera. 18, un quinto viene, pirueta. A rosa, rosa, rosa. 24, 24 y 24, 2. 24, 1 y 24, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10.